Música Hola, soy Tomás Y ambos somos parte del equipo Kindery Yo voy en primero B Y lo que más me gusta a mí Son los videojuegos y crear Música Tomás es un niño de 6 años Y ha sido pieza fundamental en el desarrollo de Kindery Un videojuego que enseña a través de la imaginación Música Todo empezó como muy casual Juan Felipe tenía varias ilustraciones, varios cómics Y un día llegó a la casa a mostrarnos uno de esos Le obsequió un libro para colorear Y cuando él se cansó de colorear Fue que digamos que apareció la gran idea Llegó y nos dijo que si no era más fácil colorearlo en una tablet Música Y así fue como nació Kindery Música Kindery es un cómic sin palabras Que ayuda a los niños a desarrollar la creatividad El lenguaje Y también se puede crear el cómic en cualquier idioma Música Cuando se van a crear nuevos contenidos, nuevas historias Siempre Tomás digamos que es el primer filtro Nuestros objetivos siempre han sido validar todos los procesos de la mano de los niños Él las lee Agradables Él es como el que nos hace esa guía a la hora de revisar el tiempo en la aplicación Los videojuegos que más me gustan son los de crear unos mundos y castillos y otras cosas Música Crear es una cosa, digamos es la magia de ser niños Simplemente que nosotros como papás también tenemos el compromiso como de enfocar esa creatividad Y de alguna forma es lo que hemos hecho con Tomás En los juegos no violentos vamos más allá porque los niños están más metidos en el cuento Para desarrollar, para crear O sea tienen su cabeza ocupada creando cosas y no buscando cómo destruir Esto es un mensaje para que los niños que juegan cosas violentas Que dejen de jugar eso y jueguen cosas tranquilas que son más divertidas Que los videojuegos de guerras No, no tengo más cosas para decir Música Música